En punto de la 1 a 35 horas por la puerta principal del penal de máxima seguridad del altiplano, salieron cuatro de los cinco militares por falta de pruebas ante las acusaciones que se les imputaron por presuntos nexos con el narcotráfico. Los generales Roberto Dagüe González, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, abandonaron la prisión. Solo el mayor, Iván Reina Muñoz, no abandonó la cárcel y esta misma madrugada sería trasladado a un penal de Querétaro, ya que tiene un proceso en su contra por una extorsión de cinco mil pesos, mismo que en las próximas tres semanas se prevé también esté concluido. Esposas, hijos, nietos y madres aguardaron bajo la lluvia que los militares salieran libres, seis horas después de que se les notificara que el procurador Jesús Murillo Karam ratificó que no había evidencia para sostener las acusaciones de crimen organizado que los tuviera casi nueve meses en prisión. El general Dagüe a su salida dijo que espera reintegrarse al servicio, ya que al momento de su detención, en mayo de 2012, era un elemento activo de las Fuerzas Armadas. No, no, no me explico, o sea, no tengo, no me, ni idea tengo de quién haya sido, quién haya metido en este problema, ¿no? Porque, repito, soy soldado, soy institucional, toda la vida he estado en el ejército, mi vida tengo 43 años en el ejército y pues ahorita voy a otra vez a reincorrarme a la institución y a trabajar. Señaló que al parecer la PGR ya investiga las anomalias del expediente, sin embargo, dijo que hasta ahora ignora el móvil de que se les fabricaran pruebas, pero hoy él sigue creyendo en las instituciones. El mismo procurador está investigando al respecto por las anomalías que hubo, que se dieron por este, pues ahora usted disculpe, no sé qué vaya a hacer. El general Escorcia Vargas dijo que no piensa en venganzas, que durante todos estos meses de encierro nunca perdió la fe. No, contra nadie, yo le recomiendo que lean el Salmo 94 y el Salmo 109, la venganza no es mía, la venganza es de Dios, siempre y llanamente. El general Pérez dijo estar tranquilo, que se siente fuerte y que este capítulo se cierra. Sí, me siento, vuelvo a repetir, que me siento agraviado por la forma en que se manejaron las cosas. Yo soy un militar de 42 años de servicio y el dicho de un servicio, perdón, el dicho de un testigo protegido que me haya hecho pasar esta situación. Sí, me siento muy agraviado y la institución a la que represento que se le haya agraviado también de esa forma. Los acusados fueron encarcelados bajo las mismas acusaciones que el general Tomás Ángeles de Aguajare, que salió de prisión en abril tras 11 meses, luego de que la PGR ratificara que no había pruebas que lo inculparan. Los cinco altos mandos militares fueron acusados por testigos protegidos de tener vínculos con el cártel de los Beltrán Leiva. Con información de Silvio Otero e imágenes de Erick Riverón, El Universal Televisión.